El día una niñita se acercó Mirándome a los ojos sonrió Caí en la mano el lápiz y el papel Tarea escolar para cumplir Y pregunto sonriendo muy graciosa ¿Qué es preciso para ser feliz? Amar como Jesús amó Soñar como Jesús soñó Pensar como Jesús pensó Vivir como vivió Jesús Sentir lo que Jesús sentía Sonreír como Jesús sonreía Y al llegar el fin del día Sé que dormiría mucho más feliz Sentir lo que Jesús sentía Sonreír como Jesús sonreía Y al llegar el fin del día Sé que dormiría mucho más feliz Oyendo lo que hablé Ella me miró Y dijo que era lindo lo que hablé Pidió que repitiera por favor Que no dijera todo de una vez Y preguntó con la misma sonrisa ¿Qué es preciso para ser feliz? Amar como Jesús amó Soñar como Jesús soñó Soñar como Jesús soñó Soñar como Jesús soñó Pensar como Jesús pensó Y al llegar el fin del día Y al llegar el fin del día Sé que dormiría mucho más feliz Sentir lo que Jesús sentía Sentir como Jesús sonreía Y al llegar el fin del día Sé que dormiría mucho más feliz Después que terminé de repetir Sus ojos no salían del papel Mirándola feliz le sonreí Me di que por favor fuera fiel Y ella con angélica sonrisa Se marchó pagarendo así Amar como Jesús amó Soñar como Jesús soñó Pensar como Jesús pensó Vivir como vivió Jesús Sentir lo que Jesús sentía Sonreír como Jesús sonreía Y al llegar el fin del día Sé que dormiría mucho más feliz Sentir lo que Jesús sentía Sonreír como Jesús sonreía Y al llegar el fin del día Y al llegar el fin del día Sé que dormiría mucho más feliz Y al llegar el fin del día Sé que dormiría En nuestra vida por la fiesta De Navidad que se acerca En nuestra vida por la fiesta 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 Y al llegar el fin del día 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 Hoy en nuestra vida por la fiesta Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes hermanos que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros. Señor, en piedad, en piedad, en piedad, en piedad, en nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros. Cristo, Jesús, es piedad. Cristo, Jesús, es piedad. Cristo, Jesús, es piedad. ¡Aleluya! 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 El Señor esté siempre con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea. Y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su cena. Entonces, Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y levantando la voz, exclamó, ¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi cena. ¡Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuando te fue anunciado de parte del Señor! Palabra del Señor ¡Gloria a ti, Señor! ¡Gloria a ti, Dios Padre unipotente, en la unidad del Espíritu Santo! ¡Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos! En la alegría de sabernos y sentirnos, hijos amados de Dios, oremos como Jesús, el Señor, nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu Rey. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres sin pecado. Y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi Padre les doy. No tomes en cuenta los pecados, sino la fe de toda tu iglesia. Y conforma tu palabra, conced la paz y la unidad. Tú, que bebes y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con alegría en Cristo el Señor, compartan la paz. ¡Gracias! 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 ! ¡Gracias! 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 Oremos. Habiendo recibido esta prenda de redención eterna, te logramos Dios Todopoderoso. el Señor esté siempre con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo que sienta sobre ustedes y permanezca para siempre en Cristo nuestra esperanza puede venir en paz un abrazo para todos ustedes hermanos, hermanas de nuestra nuestra hermana Andrea un abrazo el confort de siempre en el Señor y adelante ánimo, Dios los bendiga a todos ustedes fuerte aplauso para la ministra Andrea que hace celebrar su nombre de cambios gracias por su participación a mi vez gracias que en fin Saya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!